...invitando aquí a nuestra amiguita Sandrita... ...Sandrita López... ...yú, yú, yú... ...vamos a ver... ...ahora, para vos, para vos... ...ahora que nos hizo el honor de visitar... ...bien, bien, bien, bien... ...ya teníamos taches, ¿eh? ...ah, jajaja... ...y vámonos con eso que dice... ...ahora sí... ...y también le gustan los aplausos... ...ahí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...qué voy a hacer contigo... Te sueño todas las noches, te traigo siempre contigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martillo, es el ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, no puedo darte cuenta, no más porque eres igual que Dios. Mi vida es un martillo, es el ser mi castigo, es el ser mi castigo, quererte sin descansar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martillo, es el ser mi castigo, quererte sin descansar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martillo, es el ser mi castigo, quererte sin descansar. Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!